¿Cómo se comporta el consumidor en distintas industrias? Una de las cosas también muy importantes para tener en cuenta es que hoy en día hay varios estudios que han analizado cómo se comporta el consumidor en distintas industrias. Por ejemplo, una de las industrias más relevantes, que es la industria de los electrodomésticos y la electrónica, tanto en Latinoamérica como en España, alrededor del 69-70% de los consumidores hacen un research previo antes de ir al punto de venta, tanto sea un punto de venta online como un punto de venta offline. A nivel de la búsqueda de la información y la relación que hay entre el consumidor y cliente, digamos, y la marca en el momento en que esta le brinda información, la verdad que es algo bastante efectivo porque habitualmente en este ciclo la decisión no se toma al final, sino que se toma bastante antes. Nosotros pensamos siempre cuando armamos estrategias de marketing de búsqueda en tres etapas. En una etapa donde el consumidor recién está pensando, a ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, pongamos como ejemplo el caso de alguien que se va a comprar un auto y golpe le empieza a dar vuelta en la cabeza, che, me gustaría cambiar el auto o me gustaría comprar un auto. Ahí empieza a averiguar y empieza a ver qué es lo que hay en el mercado. Esa es como una primera instancia donde el usuario empieza a indagar un poquitito sobre el tema. El tipo de búsquedas que hace en los motores de búsqueda en Google, obviamente el motor de búsqueda más fuerte que hay acá en la región, lejos, son búsquedas muy genéricas, tal vez, no sé, autos deportivos o autos familiares o marcas Chevrolet, Peugeot, etcétera, como para ver cuáles son las opciones que tiene en el mercado. Una vez que más o menos tiene un escenario, empieza a ver algunos modelos y a comparar temas técnicos, ¿no? Por ejemplo, empiezan ahí búsquedas más específicas, no sé, Gol GTI versus algún otro modelo similar, ver el equipamiento, ver la motorización, ver videos. Toda esa instancia es habitualmente donde uno termina de definir cuál es la compra que va a realizar. Y por último, la tercera instancia es donde termina de definir la compra en sí, o sea, yo capaz, en la segunda, yo ya sé que quiero comprarme un Peugeot 207 XR 1.6, pero como se llama, todavía no sé cómo, dónde, ni nada, y bueno, esa es la última instancia. Muchas veces las estrategias de marketing se enfocan en esa última instancia y llegan muy tarde. Por eso es que hablamos de que es tan importante estar en todo este proceso, donde primero la persona empieza a averiguar, porque si no estamos ahí, ya no nos tiene entre las opciones. Segundo, donde la persona empieza a comparar, porque ahí es donde termina de decidir. Y tercero, sobre todo si estamos pensando en canales de venta y en retail, en el momento donde el usuario define dónde y de qué forma hacer la compra o la operación. Que va a tener que ver, bueno, en el caso de autos, tal vez con financiación, tal vez con opciones de lugares de compra, cercanía, bueno, tiene que ver en cada industria con distintas variables. Pero teniendo todo el escenario en la mira, uno puede saber a dónde apuntar y es clave estar presente en todas estas etapas. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Que muchas veces, desde la etapa inicial hasta la etapa final, transcurre mucho tiempo. Con lo cual, muchas veces nos es muy difícil medir el impacto o el efecto que tiene haber estado presente en las primeras búsquedas. Pero estudiando bien cómo trabaja el consumidor y cómo son los distintos procesos, la verdad es que no podemos dejar de estar en esas instancias, aunque no podamos medirlo directamente. En algunas industrias sí se puede medir bien porque los plazos son más cortos. Bueno, básicamente eso es cómo está funcionando hoy en día el consumidor y estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de salir a promocionar nuestros productos y servicios.